Pensaba llamarte, contarte lo que pasaba Pero se me olvidó un detalle, que ya no estabas Yo sé que es difícil que tú sientas lo que siento Es que no quiero ni que el karma te devuelva de todo Me rindo que seas muy feliz Así es la vida extrañas a quien ni quiere saber de ti Si tienes que forzarlo no es tu talla me decían Y entonces comprendí que era yo la que existía Aunque te extrañe estoy mejor así El para siempre no existe y jamás va a existir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video